el día de ayer una cuenta de twitter narco estudios 701 así se llama subió tres pequeños vídeos de un enfrentamiento que ocurrió aparentemente en el estado de durango en el triángulo dorado en durango pero no se sabe exactamente dónde entre el cártel jalisco nueva generación y el cártel de sinaloa es un enfrentamiento en el que supuestamente habría participado el grupo flechas del mayo zambada que son señalados ahora como el el círculo de seguridad más importante que tiene el mayo en este momento en el cártel de sinaloa las autoridades pues no se han expresado en relación a esta balacera hubo muertos obviamente le voy a tener que recortar a los videitos las escenas donde aparecen personas muertas son tres vídeos en el primero se ve como los sicarios están preparándose hay unas camionetas ahí preparándose para ir a este enfrentamiento en el siguiente pues se escucha incluso como los sicarios hacen referencia al mz las iniciales de ismael el mayo zambada y están gritando no pues muy muy extasiados porque se van al topón a pelearse contra el cártel jalisco nueva generación se aprecia un poco del enfrentamiento y pues al final del último vídeo aparecen personas que con el rostro el cráneo completamente despedazado de de los disparos dicen algunos medios que hubo cuando menos tres sicarios muertos tres sicarios muertos aparentemente miren aquí también varían hay unos que dicen que esta batalla la ganó el cártel jalisco otros que dicen que la batalla la ganó el cártel de sinaloa el caso es que esto ocurre en el triángulo dorado y parece que la situación que se está viviendo ya en el estado de chihuahua en el estado de zacatecas empieza a llegar al estado de durango y les quiero mostrar un poco de los datos que ha publicado el secretariado ejecutivo antes de compartir los vídeos en relación a lo que pasa en zacatecas hace fronteras zacatecas con durango y si no detienen esto en este momento en durango y se sigue dando enfrentamiento tras enfrentamiento se van a convertir en lo que está ha convertido el día de hoy zacatecas miren les muestro son los datos del mes de febrero que dio a conocer el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública aquí son las cifras absolutas de del caso de homicidio doloso vean zacatecas cuántos muertos tuvo en el mes de en el mes de febrero 131 zacatecas y durango está muy lejos 11 es de los estados pues que menos homicidios dolosos tuvieron el mes de febrero la tasa en zacatecas por también esto es para alguien que entró a decir que no es cierto cómo crees en zacatecas no pasa nada está más violento en otros lados uno que entró aquí a decir eso pues bueno zacatecas tiene la tasa la tasa de homicidio doloso más alta del país en este momento por lo que está ocurriendo y durango es una de las más bajas incluso por debajo de la media punto 6 punto 6 asesinatos por cada 100 mil habitantes y luego cómo ha ido cambiando comparando el mes de enero el de febrero que pues no nos da una referencia clara de lo que está pasando en este momento en zacatecas porque pues que haya habido menos asesinatos en zacatecas que el mes pasado pues no significa realmente mucho pero si cuando comparamos febrero con febrero febrero 2020 con febrero 2021 y vean ustedes zacatecas es el estado que más ha tenido un incremento en el número de homicidios el porcentaje de homicidios dolosos de todo el país él le sigue jalisco pero zacatecas es el número uno y luego si buscamos durango pues otra vez durango está entre los estados más tranquilos o sea ha logrado incluso disminuir hasta en 45 por ciento la cantidad de homicidios dolosos en este lugar por eso es importante que en este momento cuando empieza a haber enfrentamientos en este lugar se lo toma en serio el gobierno porque si no en un año pues pasa a lo que pasó con el estado de zacatecas en un año zacatecas desplazó a colima que por mucho tiempo fue el estado con la tasa de homicidios más alta del país o se lo toman en serio o se puede poner la cosa muy muy peligrosa les dejo los vídeos las partes que se pueden poner porque hay otras donde hay muertos y bueno eso no se puede ni siquiera compartir aquí saludos compas pero ah ¡Papazos! ¡Purrenes! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Almero, Cirolo! ¡Almero, viejo! ¡No se vaya mucho! ¡No te vas de tanto, Cirolo! ¡Los tebanes! ¡No! ¡Mira gente, le meseta la verga! ¡Pándele, compadre! ¡Te conotes! ¡Mira, ¡Mira, Mira! ¡Los tebanes! ¡Los veseta la verga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!